Tras el breve paréntesis veraniego, Golf Negralejo fue el campo elegido para el regreso a la competición de la Copa de España de Nueve Hoyos. Precisamente este campo vio nacer esta competición y esta es la tercera vez que pasa por su recorrido. Con el cartel de No hay Billetes llegó el momento de que su promotor, Pepe Martínez, hiciese balance de este año. Retomamos la temporada después del paréntesis del verano. Lo hacemos aquí en el Negralejo con lleno absoluto durante todo el día para esta Copa de España de Nueve Hoyos. Nos quedan todavía torneos hasta la gran final que será en Valdeluz el 10 de noviembre prácticamente todos los fines de semana. Mañana estamos en Cabanillas, nos queda Extremadura, nos queda el País Vasco y algunos más por Madrid. Simplemente agradecer a todo el mundo, a todos los clubes y a todos los jugadores la grandísima respuesta que está teniendo este circuito y esperamos mejorar cada día para que se convierta en un clásico, la Copa de España de Nueve Hoyos. Tenemos gran respuesta, como digo, en todo tipo de campos y desde que son torneos valederos para el Handicap, jugadores de todos los perfiles. Como decíamos, son ya tres años consecutivos los que esta competición pasa por este recorrido madrileño y el que conoce bien las bondades de este circuito es el director del campo, Abel Jiménez. El balance siempre es positivo, siempre que al final conseguimos un torneo muy bien organizado en el cual la gente acude en masa. Al final, si cada edición que se hace se van completando todos los jugadores el torneo, significa que hay afición en este sentido y nosotros, como somos un campo pequeño también, el hacer torneos de Nueve Hoyos, sobre todo, hace que los jugadores se motive mucho más y no tengan tanto miedo a esos torneos de 18 hoyos. Y en este primer fin de semana de vuelta al cole, la Copa de España de Nueve Hoyos sacó músculo para viajar también hasta Guadalajara. Allí visitó Cabanillas Golf, donde las dos competiciones contaron con la aprobación de sus socios que llenaron el campo. Primero fue la competición individual y después la de parejas, la que se disputó en la mañana dominical. Carlos Gutiérrez, vicepresidente de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha y presidente del club, valoró también este circuito. Bueno, yo creo que al final la gente tiene que dar un poco cuenta de que tenemos que ir haciendo fórmulas nuevas, sobre todo para favorecer la participación. Esperemos que en próximos años, bueno, pues la participación de la gente y sobre todo de los socios sea mayor, se apunte a estos eventos, porque creo que están muy bien organizados y son bastante interesantes. Gracias.